Muy buen día a cada uno de nuestros seguidores que diariamente están pendientes de nuestras historias que le publicamos por medio de las redes sociales del Mundo Hispánico. Hoy quiero contarles una buena noticia, y es que recuerdan que esta semana les expusimos el caso de dos muchachos latinos que al salir de comer de un restaurante del condado de Winnet en el estado de Georgia fueron atracados por dos sujetos, dos hombres afroamericanos, uno de los cuales portaba una pistola. Recordarán el caso que les expusimos unas imágenes exclusivas a las cuales tuvo acceso Mundo Hispánico donde se veía claramente como los sujetos, aprovechándose de que estaban armados, golpearon y al final antes de irse y despojar de las prendas a sus víctimas, le dispararon en la pierna a uno de ellos. Esa historia se hizo viral luego de que fuera publicada por Mundo Hispánico. Le dije amigo, vamos a comprar una pizza, y entonces cuando ya nos compramos, íbamos caminando, íbamos caminando con mi amigo, y ahí salieron esos tipos que nos atacaron con su pistola. ¿Cuántos tipos eran? Eran dos, eran dos morenos. ¿Ellos tenían armas? Sí, traían pistola. ¿Y qué les dijeron a ustedes ellos? Como no entiendo el inglés, no entendí lo que me dijeron. ¿Te gritaban? ¿Estaban enojados? Sí, un poco que me gritaban, pero no entendí lo que me dijeron. Con sus puyas me pegaron aquí en mi cara. ¿Tú escuchaste el disparo cuando ellos le hicieron a tu amigo? Sí, escuché porque estábamos juntos así. Pensé que me iban a matar, porque cargan pistolas. Y bueno, la buena noticia es que las autoridades ya capturaron a uno de los sujetos que supuestamente se vio involucrado en este incidente. Nos comentaba la policía de que le pusieron todo el enfoque y todos los recursos posibles para tratar de capturar a estos delincuentes, ya que eran considerados para ellos como extremadamente peligrosos y justamente querían tratar de evitar de que siguieran haciendo de las suyas. El detenido en esta oportunidad es un joven afroamericano que a sus 22 años de edad tiene un amplio récord delictivo. Tan solo en Georgia ha sido arrestado seis veces, desde que tenía los 15 años de edad, por cargos relacionados con invasión a vivienda, robo, asalto a mano armada y agresiones. Las autoridades creen que si logran comprobarle que participó en este delito en contra de las personas de origen hispano, es poco probable que vuelvan a las calles a delinquir. ¿Cómo te sientes saber que hay una persona de esos que te atacaron a ti que ya está preso? Me siento más tranquilo porque ya lo agarraron. Me siento más tranquilo porque ya está en la cárcel. Creo que otro anda libre, no sé.